Cuando se plantea la restructura en la aduana, se pidieron 12 millones de dólares al BID, el Estado puso plata, en total fueron 32 millones de dólares, en los cuales los resultados están a la vista, el costo-beneficio no ha sido el esperado. Cuando decimos que no hay personal, cuando decimos que faltan controles, cuando vemos toda la realidad que estamos pasando y cuando vemos la cantidad de dinero que se ha despilfarrado, evidentemente habla de una mala gestión. No es personal contra el director nacional, es contra una gestión que se cae por su propio peso y los hechos lo están demostrando. Cuando habla de despilfarro, ¿de qué habla? En el caso de la dirección nacional, porque cuando nosotros planteamos que hay necesidades en algunos lugares del país o falta de personal, nos dicen que no hay presupuesto, que ya la plata se gastó. Entonces, cuando vemos que se... Escuchar al director nacional que se gastaron 13 millones en logística, en análisis de riesgo, en controles inteligentes, 13 millones de dólares que lo terminamos pagando todos, y cuando vemos la realidad que el propio director nacional dice que las fronteras son porosas, entonces eso habla de una muy mala gestión. O como por ejemplo ahora en estos días con la ruta del dinero K, cuando él dice vamos a poner la lupa a aquellos lugares donde nosotros pensamos o entendemos que puedan entrar mercaderías. Entonces, lo que está reconociendo es que no había controles. Y lo que está reconociendo es que después de todo lo que se armó a nivel de prensa y que está en el juzgado, tanto este sindicato ha presentado al crimen organizado y todo lo que ustedes conocen también, lo que ha venido de la Argentina, todo el tema de la ruta del dinero K, habla evidentemente de una muy mala gestión de quien tiene la responsabilidad de llevar este barco a un buen puerto. Gracias.